Hola, soy Sandra y les voy a hablar de mi familia, yo soy Sandra y ese es mi hermano, mis padres son Marta y Francisco, mi padre tiene dos hermanos que son José Luis y Oscar, José Luis está casado con Begoña y tienen dos hijos que son mis primos que son Diego y Natalia, luego mi madre tiene dos hermanos que son Pedro y David, David está casado con Verónica y mis primos son Ian y Nathan, mi otro tío está casado con Tamara y tiene una hija que se llama Paula, mis abuelos por parte de mi madre son Pedro y Cecilia, mis bisabuelos son Pedro y Concepción y María y Aurelio, por parte de mi padre mis abuelos son Soledad y Francisco, los padres de Soledad son Jovita y Luis y los de Francisco, Sofía y Aurelio y a mi tío Pedro cuando tenía 25 años fue a los encierros y le pilló un todo y le operaron en una pierna y perdió la pieza. ¡Gracias!